Virginia se ha convertido en uno de los personajes más odiados de Romina la Poderosa. Esta malvada mujer ha conseguido lo que quiere pasando por encima de los demás. Incluso pasó por encima de la vida de su propia hija, aunque ella no se dio cuenta de lo que hizo. Lo cierto es que ahora Virginia está a punto de pagar lo que está haciendo. Llegó Romina a desenmascararla. Hay un grupo en contra de ella, pero Romina descubrirá pronto la verdad. Virginia podrá descubrir pronto la verdad, porque uno de los vedoyas vio a Romina entrando a su casa y le cuenta. Entonces le dice que Romina tiene una herida en el brazo. Virginia no se queda con la duda, la abraza muy fuerte y Virginia le pregunta que qué le pasó, que qué tiene. Esta le responde que se golpeó con una puerta, pero obviamente sería mucha coincidencia, lo que hará alertar a Romina, a Virginia, perdón, y hará que esta obviamente sospeche y darme todo un plan para darse cuenta de qué es lo que está pasando y pueda huir a tiempo. Así que el equipo Romina tiene mucho riesgo de ser descubierto por Virginia y además de eso de poder pagar las consecuencias.